La Asamblea Nacional de Nicaragua autorizó un préstamo con Arabia Saudí por 103 millones de dólares para la construcción y el equipamiento de un hospital en la costa caribe del país. El préstamo establecido en Rial Saudí, que es la moneda árabe, fue enviado por Daniel Ortega y aprobado de forma expedita por la Asamblea, controlada por el gobernante Frente Sandinista. El préstamo sería para las obras de infraestructura del Hospital Departamental Carlos Centeno, suscrito en Managua el 6 de junio de 2024 por el entonces a un ministro de Hacienda y Crédito Público de Nicaragua, Iván Acosta, y el director ejecutivo del Fondo Saudí para el Desarrollo, el sultán Abdul Rahman Al-Marshad. El hospital sería de dos plantas con una superficie de 25.000 metros cuadrados y atendería diversas áreas con una capacidad de 310 camas médicas, cuatro quirófanos y unidades de cuidados intensivos para niños y adultos. Según el régimen, el hospital atenderá al 5% de la población del país que habita en la costa caribe, principalmente en los municipios de Rosita, Bonanza, Molucucú, Bocana de Paiguas y las comarcas rurales de su alrededor. Hasta ahora no hay detalles concretos de cuándo comenzará la construcción y cuándo estará concluida.